Green Balls, Acai en Café Lounge. Especializados en smoothies, acai y pitaya balls con una gran variedad de frutas. Ven y visítanos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estamos localizados en la carretera 100, kilómetro 5.3, local número 3, Cabo Rojo. Contáctanos al 787-454-2350.